A ver, Coquito, ¿usted qué opina sobre el Perú que quedó último puesto en comprensión, lectura, ciencia y matemática? Lo peor no está un pago, pues está en el último, pero no sé, nada, yo... Puedo estar allá, sí... Ah, y una cosa más, de lo que pasó en el Bach Humbert, ¿usted qué opina sobre quién le ha parado medio? ¿Algún medio que le haya hecho el pare? ¿Esto ayer, que le ganó? ¿Le ganó? No, me hice el pare, no. ¿Y los demás? La pura caca. Ah, ya, ya, muchas gracias por la entrevista. Ya.